Aparato para medir la presión, el barómetro. Este aparato tiene que ser sensible a los cambios de presión. Un científico italiano, Torricelli, hizo el experimento que veis a continuación en este vídeo. Tomó un tubo de un metro de largo lleno de mercurio. Después lo introdujo boca abajo en un cristalizador lleno de mercurio. Cuando quitó el dedo de abajo, vio que el mercurio caía, pero no todo, sino que formaba una columna de 760 milímetros. ¿Por qué no seca esa columna? ¿Algo está empujando al mercurio restante para que iguale la fuerza que ejerce esa columna de mercurio? Ese algo que no vemos es el aire que ejerce la llamada presión atmosférica. Si hiciésemos este experimento en la Luna, todo el mercurio bajaría, porque no hay ningún gas empujando la superficie de ese líquido. Vosotros podéis hacer un experimento similar, metiendo boca abajo un tubo relleno de agua en un balde, comprobando que el agua no desciende. Ese fue el primer barómetro de mercurio, muy parecido a los que se usan actualmente. Un día que tenemos altas presiones, la columna se eleva un poco más de los 760 milímetros, y si hay bajas, disminuye. Otro barómetro que se usa mucho es el aneroide. Es como una lata de metal donde hemos sacado casi todo el aire. Se dice que hemos hecho el vacío, y cuando hay más o menos presión, se dobla más o menos la chapa, que va conectada a una aguja que gira y nos indica la presión.